Si quieres ganar bits solamente viendo comerciales, cuando entras a un en vivo, en la parte de donde está el chat, en la parte de abajo, vamos a darle clic aquí donde están los bits, aquí nos dice que no tenemos ningún bit, vamos a ponerle en conseguir bits, y aquí nos aparece la opción de los precios, en la parte de hasta arriba es donde nos dice que veamos un comercial para ganar 5 bits o más, dependiendo del comercial que nos pongan en este momento, yo lo tengo deshabilitado, pero cuando lo tenga habilitado le voy a poder dar clic aquí, va a aparecer un comercial y los bits ya los voy a poder tener en mi cuenta.